El lunes 23 de marzo dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, los componentes de dicha jornada son Definición de los espacios público, social, personal e íntimo. Incremento en las medidas básicas de prevención. Suspensión temporal de las actividades escolares. Suspensión de actividades no esenciales. Repliegue familiar en casa, reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de las personas adultas mayores. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que este periodo no se trata de una pausa económica total, sino de reducir la actividad procurando no afectar a los sectores que viven al día. La dependencia federal invita a la población a valorar la pertinencia de acudir a unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel para evitar saturación. También pide de que en caso de presentar síntomas leves de enfermedad respiratoria, se debe permanecer en casa recuperándose durante 14 días. De esa manera podrá reducirse la posibilidad de contagio. ¡Gracias! ¡Gracias!